Sancho viaja, vive, compárame esto con el Caribe, busca, trata de encontrar Ocho maravillas igual Corro por la playa sintiendo la dorada, huele a mar, escucho un ño, cuidadito, tremendo bombón Hacen tu sabor y un rayito de sol, de donde vengo no sobra mucho color Me sonríe y me dice ven pa' acá, acurrúcate conmigo, te voy a enamorar Tranquilito por la vida se vive mejor, que con una hora menos hay tiempo pa' todo Con mojo picón, cofio rico y sabrosón, ya tú sabes Sancho viaja, vive, compárame esto con el Caribe, busca, trata de encontrar Ocho maravillas igual Una noche loca, en la gilón me provocan Yo vuelo alto a distancia corta y no me importa lo que puedan decir El tendereto está todo el día pa' mí Me despreocupo por lo que pasa mañana Vivo riendo siete días en la semana La sonrisa que me sale al pensar que a mi lado siempre hay alguien con quien contar Con mojito picón, cofio rico y sabrosón y el azúcar lo heredé de la cubana Chacho viaja, vive, compárame esto con el Caribe, busca, trata de encontrar Ocho maravillas igual Chacho viaja, vive, compárame esto con el Caribe, busca, trata de encontrar Ocho maravillas igual Let me tell you something, boy don't you give it up Nothing is forever, don't you worry, keep calm You have to hear the music and leave your problems out Let me see you move your body, let me break it to the ground The ground, the ground, the ground Yo lo que rico, baby 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 Ocho maravillas Y yo sigo aquí Que rico Ay, 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 ay Ocho maravillas igual